Celebrando a Máximo, la mejor pieza de fin de semana Y las chelas arriba, eso Levanta tu chela, eso Cervecita para arriba, eso Y mira como toma, eso sí Hermosos recuerdos de un día Un amor hermoso que pasó Hermosos recuerdos de un día Un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarlo Entonces te quiero, te amo Tú y yo juramos amarlo Eso fue mi tierra y hoy te doy Ay, qué dolor De que yo sufría no lo niego Estás perdonada, mi vida De que yo sufría no lo niego Estás perdonada, mi vida Y tú por tu camino te fuiste Yo no sabía a dónde es Entonces me quedé perdido Perdido sin una esperanza Perdido sin una esperanza Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es Una vueltecita para ver cómo es La vueltita, 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 mi amor ¡Tengo chinglayos! ¡Vamos chinglayos! ¡Cartaboya Cueva! ¡Y su amor serrano! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Baradchi con mucho cariño ¡Alberto Luis Garejo! ¡Ambas producciones por todas las medas! Así lo baila chingayo La posada de las colonias Audio con ¿Y dónde está tu cervecita? ¡Levanta tu chelamán arriba! ¡La chela! ¡Arriba! ¡La chela! ¡Arriba! ¡La chela! ¡Arriba! ¡La chela! ¡Arriba! Para allá estoy La herida Que llevo en mi pecho Por una chulita Que no me ha querido La herida Que llevo en mi pecho Por una chulita Que no me ha querido Yo quisiera curar esta herida Esta herida Que llevo en mi pecho Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Oye, chachi Quiero beber Quiero beber ¿Está mi chacoñán? ¿O no chanchurro? ¿Está mi chacoñán? ¿Dónde está mi hermano? ¡Lleva! Este pa' que te mortifique Mastique Trague, trague, mastique Yo contigo Ya no regreso Ni que me llore Ni me suplique Porque somos originales Chicos Nada que coche Nada que coche Y si viene el agua Prisa que sea Salud mi hermano Salud La gente de Telecomunicaciones Andersor Para Raquel La que regala chubetines Para mí Para la doctora Lourdes Catarilla Salazar Cirujana Raquel Cirujana Dentista ¡Al salud! Saltando 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 Sin parar Allá vamos La casita del señor Juan Ha llegado Y al ingratar Después Después que Me abandonó Con tus ruegos Que son falsos A pedirle a mí El perdón Yo no quiero Perdonarla Que ella a mí Me abandonó Lo que quiero Es olvidarla Porque a mí Me traicionó Lo que quiero Es olvidarla Porque a mí Me traicionó Los hermanos Los hermanos musicales De Vandalón 2013 ¡Cero! Polo Chachur ¡Salud! ¡Soyola! Para los brincantes De Sudán Por todo el Perú Zapatillas En Rusia Siempre van conmigo ¡Vaya! Allá vamos A la foto La gente De Juanjuí Se cansaron Se cansaron ¿Sí o no? Se cansaron El pelucho ¡Se cansaron! ¡Soyola! 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 ¡Soyola!